No sé si te acuerdas de mí, yo fui tu amigo, compañero del salón, al lado tuyo. Siempre me robaste la atención y mi cariño, fuiste un sueño de amor, en mi destino. Siempre lo callé, no te quería perder, cariño mío, me conformé con ser amigo tuyo. Estoy caminando por los vacíos, vacíos, clases ya no hay, yo solo hoy recordándote, cariño mío. Estoy caminando por los vacíos, vacíos. La escuela ya no es igual, desde que tú me estás, cariño mío. Siempre lo callé, no te quería perder, cariño mío. Me conformé con ser amigo tuyo. Estoy caminando por los vacíos, vacíos. Clases ya no hay, clases ya no hay, yo solo hoy recordándote, cariño mío. Estoy caminando por los vacíos, vacíos. Estoy caminando por los vacíos, vacíos. La escuela ya no es igual, desde que tú me estás, cariño mío. Lo callé, no te quería perder, cariño me también. No te quería perder, cariño mío. No te quería perder, cariño mío. Gracias.